El encuentro entre Cóndores M19 vs Patagonia 15 M19 de Argentina Estamos transmitiendo en Tineo Park Arbitra Elian Primer partido internacional Muy buena jugada De hecho anda a mover los tiros Yo me eché los amortiguarios No, no me lo eché porque tuve que pasar muy rápido Estaba lloviendo a torrizalmente Porque me hace un buñe Solamente vengo a ver Rugby Ah, vengo a tierra y se me relajo Ya está ahí en el auto Ya, si sale su auto Lo enterramos en la misma zanja los dos No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no Pero asumiendo que están llegando personas que no han visto nunca el canal Les contamos que Matt Kronick busca grabar y poner a disposición gratuita de toda la gente El Rugby a nivel nacional Si les gusta la iniciativa cuéntale a algún amigo Comparte el video Facebook Si les gustaría replicar este mismo modelo en otra región También nos pueden avisar El objetivo es difundir el deporte Pelota para Patagonia ¡Mira ¡Gracias! ¡Gracias! Chile avanza va a paso seguro mucho inversión ... 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 ¿No tenés en mano? No, 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 no. ¿Tiene zapatos para que andamos con cosas? El talento no tenía más hermanos. Pero tuvo más inversión. Sí, él le está echando la culpa de inversión. Directamente proporcional. ¿Inversión talento? ¿Inversión está nuevo? Este es Michael Rigot, por eso está donde estamos. ¿No se defiende solos? ¿En qué? Usted está salvado. Tenía que batirse la sonda. No, no, no. Alcanza su alma, güa. No, no. No te habido mal, lo sentiste de la calle, güa. Ya, usted tiene que ir, pues, eso. Aunque tu calle está llamada ABC1, ¿ahora? ¿Ahora? ¿Pero lo logró, güa? ¡Sí, ahí ya! ¡Pero lo pegamos! ¡Vamos, miami! ¡Vamos! La ciudad de Cóndores Marcador se abre 5 para el equipo local 0 para Patagonia X Marcador se mantiene 5 a 0 para Patagonia X Marcador se abre ¿Qué cobró, Rafa? Lo cargaban en el aire, el centro de Chile con la pelota. Lo voy a tocar en el aire. Nadie. ¿Quién va a tocar ahí? Amarilla. Ahora no, mi viejo, dale. ¿Amarilla son de 10 minutos? Sí. Ya. ¿Cuándo propone el rojo? Levanta, le miren al levantador. ¿Vamos con el pleno? 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 Dale, 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 que no sale. No sale, no sale, no sale. No sale, no sale. Ya, ya, ya. Dos. Salí, ya. No sale, no sale, no sale, no sale. ¿Cuarenta y nueve lugar perdiste? Sí, sí, sí. El primero sería más inteligente que hizo fue el roceo. La vida es dura más adelante. Se los digo la experiencia, weo. No, pero no, tú tienes que estar cuidando. Si el tipo de toalla es madre, te voy a llamar a tu estación y me fui bien. A los 40, a los 40 no hay opciones. ¿Se acuerdan? No, 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 si te has acuerdado hay una puerta curante para que llegue. Dale, no sé, sí. ¿Hace el ensayuno y el morso? Sí, ha tenido la cuertita. ¡Buenas vacas! Fíjate el rey de la vida del golpeo. El capo, el capo, el capo tiene que llamarlo como un cuerno. Mata a estrés. ¡Vale, al ilegal, conmigo! ¡A mí, conmigo, conmigo! ¡A mí, conmigo, conmigo! ¡A mí, conmigo! ¡A otra acá, otra acá! ¡Toma, chéveres! ¡Quietos! ¡Uy, eso los excava, señores! ¡Uy! ¡Pero qué gran! ¡Qué gran jugamos! Tai de Patagonia Hay que reconocer que es uno de los mejores Tai que he visto en mucho tiempo Muy bien jugado el equipo argentino Muy, muy, muy bien jugado Nada que eso El marcador queda a 5 Y Patagonia se prepara Y si ya no había hecho eso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero es el profesor aquí en la pizarra! Sí, ya fue así Yo lo vi antes, se lo había marcado antes No, a ver Y aparte No, pero aparte no tenés min ciegos Si no tenías min ciegos, lo tenés con la mano Inteligente, por favor, inteligente no he hecho nada No, a ver, la dupla ideal, ¿viste? No, a ver, no es el final de él Lo hizo él la matan Y conversión Patagonia toma de la delantera 7 a 5 Fue sin intención, pero no importa No, claro, sí No, aquí lo perdonaron No, y acá no se dieron ventaja O sea, se corta el tiro Sí, se corta el tiro Sí, se corta el tiro Exactamente Oye, Juan, muy peligroso ¡Luca! 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 Tray de Cóndores Marcador queda 10 a 7 Y Cóndores vuelve a tomar la delantera ¿Luca arregada? No lo veo ¿Dónde está la banca? ¿Dónde está la banca? La banca ¿Qué está de Juche? Júker ¿Qué está de Juche? ¿Qué está de Júker? ¿Qué está de Júker? Júker ¡Qué está de Júker y Júker! ¡Ja, ja, ja, ja! Conversión Marcador queda 12 para Cóndores 7 para Patagonia 15 Muy buena patada No era tan buena patada quizás ¿Eh? ¡Fa! 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 czne choices Ah, sí, sí, por favor. Paloma, ¿dónde estás Juan? Este huella lo sonra. Ahí me lo lavo en la que anda. Aquí la arruin de armár, ¿la arruin? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué trae que nos lo consiguió? ¿Sí? Oye, ¿no? El que pega los ojos que mire no está. Tú no vas a tener pesado que también está a probar. ¡Órale, morir! ¡Órale, morir! ¡Órale, morir! Con aproximadamente 17 minutos del primer tiempo. Condolece se mantiene 12 a 7 arriba. ¿Eso fue Fuego Amigo? ¿Por qué te ponen así cuando vienen todos a mí? ¿Por qué te ponen así cuando vienen todos a mí? Bueno, con lo que más haces daño, vas a hacer una bien cortina. ¡Such! ¿Puedo vender algo así o no? ¡Such! ¡Such! ¡No te ponen así! ¡Guerden! ¡Guerden! ¡Héroes, hay que salir! ¡Héroes! ¡Héroes, hay que salir! 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 Bueno, ¡héroes! ¿Sí yarns? ¡Héroes, hills! ¡Héroes, Nossa, accessoires! ¡Fir the manpower! ¡Héroes! ¡Héroes, zaczyna cotре! ¡Héroes, zaczyna rota! ¡Héroes,facharra! ¡Eh! ¡Vamos a defender! ¡Vamos! 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 ¿Vamos al final? ¡Vamos! ¡Viva! ¿Ale tiene intereses el diario? ¡Viva! 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 El árbitro consulta con el lineman Y peroda para... Y ya como está, estaba pero perfecto ahí va Estaba pero ya lista ahí para que me la... ¡Venga! ¡Ah! ¡Vale, ya está cantado! Hay que estar en los detalles ¡Uno, dos! ¡No! ¡No, no, de nuevo! ¡Venilo! 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 ¡Pelota para Patagonia! Tengo facil y plantar Entonces, no aguanto ya... En la casa le pegan, por eso pasa eso Tengo una tía con el carnet de red No será el guapo que te pesa, será algo No, no Lo guapo Lo guapo es... Lo guapo es... ¡Venilo! 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 Tengo dos delineadores para gustarle a otros delineadores ¡Venilo! 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 Recordemos que los comentarios son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten ¿Vos pan no cofre? Matt Kroenig Matt Kroenig solamente se ríe como cómplice No como autor No maten al mensajero ¡Sí! ¡Ay sí! Matt Kroenig el rugby como es No como debería de ser Jajajaja Yo lico pero recuerda, cuando la buddy pract никó hasta el rugby ¡Jajajajaja! Dilón unijo ¡Espее ¡Venilo! ¡Veni pienso! ¡Bien! ¡Ahhhh! ¡Arriba! 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 ¡Direcha! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Bien! ¿Está bien? ¡Ahhh! Corre 25 minutos de primer tiempo Marcador va 12 para Cóndores 7 para Patagonia No quiero confirmar que en el mundo de equipo No, pero No tiene que ganar el cielo porque es un jugador malo Entonces tiene que ser jugadores buenos Para compensar los de Belón y el purgatorio Ahora que el Papa está en cuanto ¿Qué te quedaría? 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 Chau ¿Qué te quedaría? Cámonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...vamos a ir por este año, dije, porque éste te caí una idea. ¿Pero todo eso quedó en el pasado? ¿Ahora tiene que ser venuera? No, todavía no. ¿Que llega o...? ¡Debe de pasar! ¡Ah, dale! ¡Estoy! El que pedieron fue Rahmiguita es un espacio más entendido, bien chata con la línea de su lugar, sí. Se ve entretenimento. ¡Abrete, Cristian! ¿Esto que le hicieron mal a los dos? ¿El primero? 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 Pues sí. ¿El primero? El primero. El primero. El segundo. El segundo. ¿Lo dice Fernando, o Felipe, o Matt Crony? Pero no lo dice. ¿Cómo va con el nivel? ¡Tres! ¡Tres! ¡Santay, voy! Corren 32 minutos del primer tiempo. Marca Barbadosa, 7. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Voy a trabajar más cosas al millonario para ser tu mecenas. ¡Apolo! ¡Viva! ¡Seguid corriendo! 5.000 personas te estarían muy agradecida. ¡No creo! No, no, en serio. Te pondríamos una foto, si se leí la foto del canal. ¡Arriba! Estaríamos un meme. Tú pasarías a ser el estudio más crónico. Te darían por la calle, te salvarían. No, quiero... Anonimato. Ah, bueno, sí. Pero después le decimos a todos que es el anónimo. Sí, pues sí. ¡Esa es la idea! Un bajo perfil, pero que todos casi. Claro. ¿Usted es el que ayuda? No, no, pero sí. Un bajo perfil Onda Farca. Un cartel. Un cartel. Un jugador de espalda tampoco voy a ver autos, ¿no? Oye, ¿y si me invento un mecenas anónimo y después lo vendo? Como que hoy hago famoso y toda la gente. Hacele cartel a tu papá, trabaja. Buscate una pegada de verdad, hijo. Ya tenis 35 años. Y tu mamá no te puedes seguir lavando una roca. Claro. Además que la bodega la necesitamos. Tu pieza. Tu pieza. Yo quiero construirme un gimnasio en la casa. Tu pieza es grande. No podemos lavar en la casa porque tú estás en tu pieza. Mi papá es en un baño. No lo he pasado nunca ese con mi hijo. Es una realidad chilena entonces. Sí. De la clase media emergente. Y... Se viene el try. Try de cóndores. Marcador queda 17 a 7. No lo sé. Ayó. Tré de un par de bananas del quincho. T зай trae de un par de bananas del quincho. Creo que está ahí en la ruta En la mota creo ¿Como que no? ¿Como que no? Y... Conversión Marcador queda... Queda 19 a 7 Quedan solamente algunos minutos para que termine el primer tiempo Qué gran jugador tenemos aquí Y se termina el primer tiempo Marcador queda 19 para Cóndores M19 7 para Patagonia 15 M19 Nos vemos en el próximo tiempo Comienza el segundo tiempo Alguien que trabaje por mi, ¡no lo he conseguido! ¡Mira papá! ¡Mira papá! ¡Mira papá! ¡Mira papá! ¡Mira papá! Lo bueno es que yo van a ver el canal así que... Oigan, son todos chistes estos, por si acaso ¡Mira papá! ¡Derecho Seba! ¡Derecho Seba! ¡Ahora sí! ¡Sigo dentro! ¡Sigo dentro! ¡Mira papá, papá! Amigo desde aquí He leído laไมstra ¡Papá! A saltar, a saltar, a saltar, a saltar. A saltar, a saltar. No se olviden de comentar con las mejores jugadas para que los espectadores puedan verlas fácilmente en el futuro. A saltar, a saltar. 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 A saltar. A saltar, 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 a saltar. A saltar. A saltar. A saltar, a saltar. A saltar. A saltar, a saltar. A saltar, a saltar. 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 para Patagonia, recordemos que el marcador va 17 para Cóndores, 7 para Patagonia, con aproximadamente 8 minutos del primer tiempo, segundo, segundo tiempo, pequeña amnesia es que estos cabros de McClone trabajan tan mal, de verdad, si hubiera una opción, estoy seguro que me vería sin pega si es que alguien más hiciera lo mismo esto no es un trabajo, es una cruzada una cruzada, una cruzada contra el oscurantismo de hecho, para sacar ahí el deporte a la luz en medio, al frente un 2 3 4 4 4 4 5 6 5 7 7 7 11 7 7 8 9 9 El jugador número 17 El jugador está auspiciado por Homo, la compañía de detergentes más eco-friendly de Chile, gracias a sus nuevos envases biodegradables. Sí, sí, yo creo que a Homo me diría, tala, si hay... Bien, bien. Ahora no me creen cuando les digo. No me contestan. No me contestan, me dejan el visto. Bueno, es broma, yo le mando mensajes a los community mañana de las empresas grandes. Ya no te destaquen cualquiera. Pulmo un perrito. O sea, a todos, pero los que me responden son los cualquiera. Uuuh, qué buen pase, qué buen pase. Y esa patada puede ser por tiempo, a ver. Llegó el dedo, tranquilo, güa. Llegó a la Condres. Ey, escúchenme. En el line defensivo tengo que dejar un tercer al último. No puedo dejar a Ángel. Lo disflorado o lo cabría. ¿Pero qué hicieron la transición ahí? Cuclillas. Tomarse. Ya. Quieto. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Dale, dale, 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 sigue, sigue, sigue! Se ve un jugador de protagonismo herido fuera de cámara. Aprovechamos de saludar a toda la gente que sigue el canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Aunque suene medio cliché, ustedes son el motivo por el cual hacemos esto. Sin ustedes, el canal no tendría ningún sentido. Me voy a dejar de ver porque me estoy emocionando. Marcador todavía sigue 19 para Cóndores, 7 para Patagonia. ¡Muy bien! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Un Ocon de Chile. Toma la pelota Patagonia. Coro la ventaja, me parece. ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Corren aproximadamente 15 minutos del segundo tiempo, marca orla 19 para Cóndores, 7 para Patagonia. No se olviden que ustedes pueden proceder y adelantar el video cuando quieran, ocupando el engranaje de abajo a la derecha. Pueden también poner el partido en cámara rápida para adelantar hasta llegar a las mujeres jugadas. ¡Górala, borrala, borrala, sí! ¡Me apoyan ahí! ¡Ale, ale, ale! ¡Para adelante! Un poquito. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Quedan aproximadamente 14 minutos del segundo tiempo Marca Orba 26 para Cóndores 7 para Patagonia ¡Van 3! ¡Van 3! ¡Van 3! ¡Oh! ¡Van 4! ¡Van 4! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, mexicanos! ¡Luca! ¡D'afiantes que caminando se va el gordo! aprovechamos de mandar un saludo a Ian Baldini felicitarlo por su primer partido internacional hay que reconocer todo de verdad muy buen arbitraje, todavía no ha habido ninguna roja y eso que han ayudado a todo por este el partido se está manteniendo bastante civilizado hasta el momento generalmente es un síntoma de un buen arbitraje ¡Soy dentro! ¡Soy dentro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Lanera de bambu! ¡Vamos! ¡Sube uno y subimos todos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí la mira Juan! ¡Está al lado de la mitad! ¡Llegamos ahora! ¡Anda! ¡No! ¡Llegas! ¡Masi! ¡Ya! ¡Sigue! 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 ¡Ya! ¡No! Gracias. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Se acaso lo había hecho un par de segundos antes. ¡No me cae, no me cae! ¡Ven! ¡Que llegue! ¡Mktionero por ver! ¡Ven! ¡Ven, esta va, que salga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, esta va, que salga! ¡Ven! 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 Más que sale, sí. 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 Más que sale, sí.